Bienvenidos a Dodge City Middle School. Estamos mirando hacia adelante un año escolar maravilloso y emocionante. Hoy me gustaría hablar con usted acerca de nuestro programa de Título 1 en Dodge City Middle School. Título 1 es un programa federal que tiene como objetivo apoyar a sus estudiantes en el cumplimiento de las normas académicas del estado. El objetivo del programa Título 1 es ayudar a los estudiantes a cumplir los estándares académicos de Kansas. Los servicios de Título 1 están disponibles tanto en lectura como en matemáticas. Este año, como parte de nuestros servicios de Título 1, pondremos en práctica un programa nuevo de participación de los padres titulando Stepping Up. Este programa está diseñando para reconocer a los padres que apoyan al aprendizaje de estudiantes en el hogar. Como parte del programa Stepping Up, estaremos pidiendo a los padres que se comprometan varias horas después de clase. Estas horas después de clase serán el compromiso de los padres en apoyar tanto en lo académico como en las actividades patrocinadas por la escuela. Dart City Middle School abrirá la librería de la escuela por las tardes antes de los días festivos para alentar a las familias y sacar libros y materiales de la lectura. También vamos a ofrecer un programa de libros de audio. Compraremos libros de audio para que los estudiantes los puedan sacar. Vamos a tener dos banquetas por la participación de los padres. Estos están diseñando para primer y promover la participación de los padres. Nuestro objetivo en la participación de los padres es promover estrategias para apoyar la lectura en el hogar. Por favor, marca su calendario para las siguientes fechas de las banquetas, martes 29 de noviembre y martes 24 de abril. Dart City Middle School también será el alfintrón de Bring Your Parent to School Day. Trae a tu padre a la escuela el viernes 9 de septiembre. Más información acerca de los programas de participación de los padres será enviada a casa durante el primer mes de clases. Los servicios de Título 1 son proporcionado por personal autorizado. Los estudiantes pueden ser vistos en pequeños grupos y seleccionados para asistir a cursos especiales durante el día o después de clase. Los programas del día incluyen clases de intervención de READ 180 grados 7 y 8, clases de intervención de lectura en grado 6 y la clase fundamental de matemáticas en grados de 6 al 8. Estas clases están programadas para 72 minutos cada día. Las clases de Título 1 proporcionan a los estudiantes con un programa de intervención individual para sus necesidades específicas. También ofrecemos una clase de seminario de matemáticas de 42 minutos para los estudiantes que están dos años atrasados de su nivel de grado. Los estudiantes son identificados por su desempeño en la prueba de rendimiento del estado en matemáticas y lectura. Los estudiantes también serán considerados para estas clases en base al nivel de capacidad que los soliciten los padres o el maestro. El seminario después de clases de matemáticas y lectura será de 3.15 hasta las 4.45, lunes a jueves. Esto proporciona a los estudiantes con oportunidades de reenseñar en las dos sesiones de 45 minutos tanto en matemática con lectura. Si usted tiene preguntas con respecto a los títulos profesionales del maestro de su hijo o paraprofesional, favor de ponerse en contacto con la Oficina de Recursos Humanos de las Escuelas Públicas de Dodge City al 620-371-1004. Estamos pidiendo a todos los padres que firman el formalio Agreement for Success, Acuerdo para el Éxito, a salir de esta presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!